Desde las cámaras de mi compa Paco y mi compa Edgar en el audio Se llama La Caspa del Diablo, aquí hay otro con mi compa Nibardo Muchas gracias por venir mi compa A un rezo con esto, dice, suena más o menos Así Venga se compita, vamos a rifarnos La vida que Dios nos dio Yo sé que las puede, por eso lo invito Usted es bravo como yo Muchas gracias, vale, por esa confianza Con gusto yo me la rifo Los de Michoacán nunca nos rajamos Eso se lo garantizo Ahí nomás mi compa Nibardo Arriba Mazatán, Sinaloa, viejor Hombre, chingados, no, échale compa, hombre Saludazo mi gente de Guanajuato Hay 500 kilos que quiere Chicago Es pura Caspa del Diablo Partimos iguales de lo que nos toca Pa' que vea que no soy largo No esperaba menos Conozco a su gente parejo Siempre han jalado Arriba Sinaloa y también Michoacán Tierra de los meros gallos Agentes del DEA Otra pesadilla ya se les viene arrimando Si de uno por uno nunca nos hicieron Ahora con dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta Llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos Con la caspita del Diablo Muchas gracias a mi compa Nibardo A usted como mejor Ahí estamos mi compa Paco Gracias viejo